Buenas noches a toda la gente que se comienza a conectar desde ahora por TV O'Higgins y también por diferentes plataformas que están con nosotros unidas en esta importante transmisión de el segundo capítulo de Bad Boys. ¿Cómo están todos los panelistas de este tremendo programa? ¿Cómo está Giancarlo? Bien, bien Pedro, ¿cómo estás tú? Muy bien compadre, ¿cómo está ahí don Juan, don Giancarlo? Perdón, y don Franco. Bien, bien, gusto saludarlo con muchas cosas que comentar. ¿Cómo está don Franco? Gusto saludarlo maestro. Muy bien, contento y por favor que la gente comente y pueda compartir para que tengamos una buena audiencia en una conversación independiente. ¿Cuál de los tres menos queridos por los de siempre? Así que es importante que podamos tener esta instancia de conversación hablando con la verdad, porque cuesta tanto en Chile y es tan costoso en términos de los costos que hay que pagar por ella. Así que todo bien por acá. Así es, hoy invitamos a la gente que se vaya conectando porque hoy día vamos a hablar de política, de economía, de encuestas y de qué está pasando en nuestro país. Han sido días complejos y no sé si en un futuro al parecer así de complejo. ¿Qué opina usted, don Franco? Yo estoy muy preocupado, estoy muy preocupado. Cuando leo las noticias, no veo ni una noticia buena. Solo las dos noticias buenas que he visto es que Guachipato va a puntero y que el Audet va a puntero. El resto no veo ni una noticia buena. Estoy realmente preocupado por la senda que va, pero no solamente por la senda que va a Chile, sino que también la senda que está tomando Latinoamérica. Una extremada polarización y que al final, al final, el que la pasa mal es la clase media y la clase media emergente. De hecho, cuando uno ve las discusiones que hay, que son de muy bajo nivel, la gente no se da cuenta que las autoridades, lo económico, lo político y social, se están farreando Chile. Así de sencillo. La otra alternativa era Colombia y ahora Colombia ya ocho días, curiosamente, ocho días de protesta. Y en Argentina, un desastre. Y en Perú, veamos qué va a pasar en el próximo mes con la elección. Yo creo que va a quedar muy dañado Perú y vamos a estar viendo una situación muy parecida a la de Colombia, muy parecida a la de Chile también. Oye, la noticia del cobre sí es buena. No digamos que son todas malas. El cobre está súper, súper alto, como me parece que casi está rompiendo récord. Sí, están los cuatro dólares seis. Muy buena, muy buena noticia. Es verdad eso, doña Carlos, pero quiero que se beneficie Chile. ¿Y qué significa eso? Le va a ir bien Antofagasta, Iquique, Arica, Copiapó, Rancagua. Pero el precio del cobre quedó alto por por alto rato. Toda esta nueva agenda verde implica necesariamente mayor electricidad y implica mayor electricidad. Significa sí o sí que el precio del cobre se va a mantener alto. Pero en general vamos a estar viviendo una inflación en todos los cómodos, incluyendo el cobre, el oro que está un poquito más rezagado, pero el fierro está subiendo y también todo lo que es los paginables. Sí. Oye, socio, y el tema de la discusión, llegándote un poco al plano local de la renta básica universal, tampoco la veis como una buena noticia. ¿Crees que este acuerdo, vamos a decir, por tratar de dar una especie de respiro a las personas, viene siendo como este acuerdo político que hicieron el año pasado, después post-estallido, como que no le creí mucho? Mi problema es, ¿cómo lo voy a financiar? Ya. Pero claro, que esto son otras mentiras, ¿cachai? Son otras mentiras. Te dicen, no, mira, vamos a dar un sueldo ético mínimo universal, etcétera, etcétera. Ya, ¿cómo lo financiamos? ¿Cómo lo financiamos? Primero, definámoslo, ya. Entonces, si quieren tal lugar, quieren tal lugar. ¿Cómo se paga? ¿Sabes cuál es el problema? Y con esto termino, don Pedro. Que, al final, tú vas a tener que subir los impuestos. ¿Y a quién le vas a subir los impuestos? A la clase media y la clase media emergente. Es sencillo. De hecho, cuando la gente se olvida, pero cuando hizo la reforma tributaria, don Richard Lake, como estoy en Estados Unidos, tengo que hablar en inglés. Sí, claro. No, Ricardo. No, 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 don Richard Lake. Uy, el IVA. Exacto. Listo. ¿Y quién le dejó lo más regresivo? El IVA. Así que. Y lo que pasó en Colombia y por eso es que tenemos a todo Colombia reclamando. Mira, y cuando me dicen, no, el IVA diferenciado es imposible. Aquí cuando ve el supermercado, todo tiene IVA diferente. Los medicamentos, la comida esencial, la comida un poquito más de lujo, la fruta tiene otro, el electrónico tiene otro y así sucesivamente. Y no hay ningún problema. Pero mira, son puros, son puras palabrerías para la galería. La galería le aplaude, va a salir la señora corriendo, haciéndosela no sé cuánto, el día Joe, lo que sea. Y finalmente le van a subir los impuestos a las personas. Listo. Eso es lo que yo veo y así va a ser. Lo que yo había escuchado hace un rato, de hecho lo hablé hace un rato con mi señora, estaba hablando del mismo tema, era que los que ganaban más dinero en un momento, lo que la clase política de la izquierda extrema busca un poco, es que el que gana más plata equipar un poco y de ahí sacan un poco de recursos, por eso usted decía Franco recién, la clase media o la clase que un poquito media alta y sacarle plata a ellos. O sea, lo que yo veo es que los comunistas o la clase, la izquierda extrema busca en general igualar, pero igualarse a la pobreza. O sea, ¿qué pasa? Yo me he sacado la mugre y muchos cabros también que han intentado estudiar en la universidad, que se han pagado los estudios y tal vez llega un momento en tu vida que vaya a ganar bien. Y entonces, ¿por qué yo tengo que financiar a otros tipos que no, tal vez no se esforzaron lo suficiente y tal vez no buscaron las oportunidades, pero sí tienen la capacidad de reclamar por todo? Duped, deje de hacerle una pregunta. ¿Qué es ganar bien para usted? ¿Qué es la cifra? ¿Tres millones de pesos? Tres millones es clase media. Yo sé que no quiero ofender a nadie con esto, pero es clase media. Un tipo que gana tres millones, ¿sabéis con cuánto llega a final de mes? Con cero. Con cero, sí. ¿Por qué? Porque tiene que pagar dividendos, tiene que pagar la cuota del auto, tiene que pagar el colegio, tiene que pagar a alguien que le ayude en la casa a la señora, etcétera, etcétera. Entonces, la gente se distorsiona. Dice que tres millones de pesos es un sueldo bueno, pero no es un sueldo clase alta. Y ese personaje, que puede ser un hombre o una mujer, que gana tres millones, es clase media, media, ¿de acuerdo? Porque lo otro es un sueldo que estamos hablando, 12 millones de pesos, 15 millones de pesos. Entonces, ¿quién gana eso? Mucha gente gana eso, pero hay gente que se sabe proteger. Por eso al final, mire, yo le mandé un artículo a don Giancarlo, ¿se acuerdan, don Giancarlo? Yo no puedo dar ese nombre porque después me persiguen a mí. Pero era un artículo que salió en un pasquín en que hablaba sobre el impuesto a los millonarios. Y decían que en realidad nadie sabe cuánto se va a recaudar porque en realidad tienen tan oculta la plata que es imposible. Hicieron un ejercicio y dijeron, mire, este personaje que hipermillonario murió. Pero hipermillonario, millonario de verdad. Según impuesto interno tenía nada más que 20 millones de dólares. O sea, yo le puedo calcular más que eso, por lo menos 100 veces más. Entonces, en vez de recaudar el impuesto sobre los 2.000 millones, se lo calcularon en 24. Entonces, cuando se decía, no, le vamos a subir el impuesto a la herencia. Sí, pero anda a calcularlo. Lo que pasa, don Pedro, es que finalmente el servicio de impuesto interno está al servicio de unos, pero no de otros. No estoy hablando mal de la gente de la clase media del servicio de impuesto interno, que hay gente muy trabajadora, esforzada, aguda, si son leales a su institución. Pero los que toman la decisión en nuestro estamento, no estoy hablando de Chile, sino de otros países, finalmente saben a qué tienen que cuidar. Ese es el problema. Son los mismos que pararon la investigación del mal financiamiento de la política, o el financiamiento ilegal de la política en el gobierno de Bachelet. Pero no quería ir allá, Franco. El tema es que salió hoy, en la mañana, una propuesta de la Fundación Sol, que yo sé que para algunos les genera un poquito de complicación los números desde la Fundación Sol, sobre todo porque es una fundación que está financiada en gran parte por sindicatos. Entonces, evidentemente, tiene algún dejo ideológico lo que hay detrás. Pero, dicho eso, ellos pretenden que la cobertura que tenga, este ingreso universal, como le llaman, tenga un costo mensual de cerca de 7 billones, son como 7 mil millones de dólares mensual. Entonces, imagínate que ellos están más o menos proyectando este gasto de aquí a tres meses. Y es sobre eso que la oposición quiere trabajar una renta básica universal. Entonces, me preocupa, evidentemente, lo mismo que a ti, ¿de dónde van a sacar las lucas? Pero el problema es que se está yendo en esa dirección en la discusión. Entonces, ¿no te preocupa la degradación política? ¿Qué te parece la casta política actual? No te quiero meter en problemas, pero es oportuno hablarlo. Es lo que se buscaron. Es lo que se buscaron. Ahora, disfruten el right. Así de sencillo. Es lo que se buscaron. Lo que pasó en Chile, nosotros dijimos que, lamentablemente, los partidos políticos se habían alejado de lo que necesitaba la gente. Y ahora tienen lo que quieren nomás, lo que tienen nomás. Y yo veo complicado. Pero no quiero ser pesimista para que no nos rete, don Giancarlo. Yo creo que en los peores momentos Chile ha salido adelante. Siempre me acuerdo del Mundial del 62 que venía después de un terrible terremoto y se levantó y salimos adelante y salimos cuarto. Yo creo que es lo mismo. Viene un terremoto. Sí, viene un terremoto. Un terremoto me refiero a político, social y económico. Yo lo venía diciendo y varias veces don Giancarlo me decía, no, no es así. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? Ya estoy viejo en este cuento, doña Carlos. Yo lo veo clarito, clarito, clarito. Y por lo tanto hay que tomar los resguardos necesarios. Mira, lo que está pasando en Argentina es el Chile, es el Chile que se viene. O sea, si tú me decís qué está pasando ahora en Chile, ¿qué Argentina era? Macri. ¿De acuerdo? Si tú tomás el gobierno de Macri, es lo que estamos viendo ahora en Chile. Con la única diferencia que no hay inflación, pero es en lo mismo, ¿de acuerdo? Con con una oposición rupturista que no transa en nada, que cada vez tira la pelota más lejos sin sin tener análisis de las consecuencias, con una situación empresarial que está cada vez discutiendo cosas que nadie entiende. Y finalmente eso es lo que va a ocurrir, pero que es lo bueno que hay un montón de oportunidades, como Teo Higgins, que encontró un nicho, que sabe que ahora se va a llenar de auspiciadores, se va a llenar de auspiciadores Teo Higgins. Eso es lo que yo estoy viendo en resumidas cuentas. ¿Cómo lo ve usted, don Giancarlo? Mira, yo creo que hay que separar un par de cosas, porque ¿te acuerdas que en el programa pasado hablamos de que tú decías que era viable un bono de 500 lucas para 5 millones de Chile, ¿no? Sí. Más o menos, ¿cierto? Que considerando que es por familia en el fondo, y ahí llegaría prácticamente a todos los hogares considerando que los súper ricos son, no sé, 5.000, 3.000 personas en Chile, es muy poquito ese grupo. Pero lo que se está hablando ahora es una renta universal y están hablando de otro tipo de valores y justo ahora que supuestamente está terminando la cuarentena, digo supuestamente porque nadie sabe lo que va a pasar, pero quizás eso sirvió para los tres meses anteriores. Yo te cuento la realidad, hoy día en Viña del Mar estaba repleto, o sea, hoy día no había cuarentena en Viña del Mar, llena las calles, llenos todos los negocios, la gente paseando en el borde costero y eso da cuenta de que ya esa hoya presión de decirle a Chile está en cuarentena, ya no la respetan, no sé, ojalá que la gente que está, nos está conectando en vivo, nos cuenten en Puerto Montt, en La Serena, yo sé que hay mucha gente que nos está viendo de todas las regiones, pongan allí cómo estaban hoy día sus ciudades, yo les cuento lo que vi en la calle en Viña del Mar, vi todos los supermercados repletos, filas y colas tremendas, y lo que también vi, una inflación tremenda, precios extremadamente altos, porque se viene el tercer retiro y obviamente al haber más plata en el mercado, los productos son escasos porque hubo poca creación de valor los últimos tres o cuatro meses, mucho, mucho producto en lo que tiene que ver con construcción, no hay, no hay tabla, no hay madera, y qué es lo que pasa, usted sabe mucho más que yo, suben los precios y al final el poder adquisitivo de este 10% va a ser mucho menor que los dos anteriores, de hecho hemos visto cómo se ha ido desinflando fuertemente el fondo, los fondos de pensiones de la Alea y Juanma sabe mucho más de cómo se varía el fondo de pensiones, pero esa es la realidad que estamos viendo hoy en día, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, a mí me complica la señal, o sea, estoy contigo, Yanka, o sea, sobre todo en el tema del tercer retiro, por supuesto, que ha sido esta racha de azúcar que ha mantenido al gobierno de Piñera, de todas maneras, o sea, finalmente nosotros nos estamos comiendo el brazo para poder mantener esta crisis y eso está claro, eso es lo que ha permitido tener todo este racha de azúcar, si finalmente es eso, pero en algún momento se va a acabar. Lo que me complica en términos políticos y económicos la señal que se está dando, y insisto con el tema, una de nuestras responsabilidades como comunicadores sociales, es que lo queremos llamar, es ir educando a las personas y no caer en estos eslogans. A mí me preocupa absolutamente lo que ocurrió con el tema de las rentas vitalicias. Básicamente se dio una señal, creo yo, a los inversionistas independientes, que puedan haber otras visiones, pero da una señal de que el derecho de propiedad, y ojo, aquí el 15 y 16 de mayo se viene una elección, viene el tema de los constituyentes, están pensando en reescribir la constitución, y el derecho de propiedad está ahí. O sea, cuando tú le dices a una aseguradora, que yo he sido el primero en decir, oye, entre una aseguradora y una AFP te conviene jubilarte con una AFP, pero cuando tú ya firmaste el contrato con la aseguradora y tú dijiste, toma, aquí está mi luquita, tú de vuelta me pasas una pensión permanente en el tiempo, tú firmas un acuerdo, un contrato, y tú cedes tu propiedad. El tema que la oposición, por tratar de, evidentemente, dar una cobertura que el gobierno, yo creo que también es responsable, no la ha dado, con estas ayudas, con esta hiperfocalización, se metieron con el tema de la renta vitalicia, y la pregunta ahí, Franco, y Giancarlo también de vuelta, y Pedro, ¿cómo está mirando el inversionista con toda esta cuestión cuando uno ve el doing business? O sea, la facilidad de hacer negocio en un país, si es que no estamos respetando las reglas del juego, si es que mañana me reescriben los contratos que yo hoy día estoy firmando contigo, ¿cuál es la certeza del inversionista? O sea, eso a mí me preocupa, la señal que estamos dando como país, veo muy degradada la clase política, cuando Franco habla de Macri en Argentina, me da pavor, porque es cosa de mirar las encuestas, donde hoy día se está centrando en algunas figuras políticas que creo que se están aprovechando, están haciendo esta transacción con el pueblo, y le dicen, mira, yo te ayudo y estoy fuerte aquí por el tercer retiro, pero tú votas de vuelta por mí. Entonces, no veo una representación sana donde un líder va a representar a los ciudadanos, sino que es, yo te doy dinero, en este caso que en algún momento se va a acabar, yo te doy tu propia plata, pero votas por mí a cambio, y eso lo veo muy degradado a nivel político, me preocupa absolutamente. Es un tema que yo también toda la semana me ha estado dando vuelta, es un tema que lo he conversado toda la semana porque veo que sale, y lo voy a decir abiertamente, veo que sale Pamela Giles hablando, hablando, y también esto es culpa de la clase política, la ineficiencia que ha tenido la clase política, el mal trabajo que han desarrollado, y que ver un personaje ya caricaturesco, un mono ya casi del anime, que también se autodenomina, es como ver, no sé, es como ver un show de televisión al momento de ver a esa persona, y me da pena porque la gente en realidad compra un discurso populista que no tiene un trasfondo, que como decías tú, Juanma, oye, te estoy pasando tu plata cuando a otra persona se le ocurrió brindar el primer retiro a otros políticos, en donde ella se está colgando de la necesidad de la gente, y se la está brindando a migajas, toma, te voy a dar 10, después te voy a dar 10 más, y qué, voy a desbandar y voy a romper todo el sistema, perfecto, aquí hay que reformular un sistema, pero que ella abuse de eso, y aparte de eso, oye, vote por mí, pero también vote por mi marido. Entonces, creo que se pudrió todo, la gente la está comprando, y en realidad, al fin y al cabo, no hay un proyecto detrás, no hay un proyecto que genere una estabilidad del país, y te juro que me da un temor tremendo si Gil y Ojao salen, porque en realidad no sé qué va a pasar con un montón de empresas del país, y no te lo digo como un tipo, como se han desfondado la FP, acuérdese que se recuperó 100% lo que se retiró en el fondo 1 y fondo 2, que se retiró de los primeros retiros, se recuperó con rentabilidad, así que ojo con ese dato que algunos dicen, no, la FP se está quedando con 0 pesos, y no se están quedando con 0 pesos porque la rentabilidad ya recuperó los dos primeros retiros. Dos cosas quiero apuntar yo, primero, los políticos han hecho un tremendo buen trabajo, lo han hecho muy bueno, pero ¿para quién? ¿cachai? Claro, tú decís, pero ¿cómo un entrenador le puede decir, entra a la cancha y lesione a Messi? Tú decís, no, eso no ocurre en el fútbol, sí ocurre, y lo van a echar, y cuando lo echan va el entrenador y le dice, lo hiciste bien, cabrón, lo hiciste bien. Por eso hay que tener cuidado, ¿para quién? La verdad es que se ha dicho, nadie sabe para quién trabaja, aquí no es así. Yo lo que veo, yo lo que veo es que en Chile los más ricos son más ricos y los políticos son más poderosos y están más asegurados en su pega, más asegurados en su pega. De hecho, lo vamos a ver el 15 y vamos a ver de que la mayoría de los constituyentes son resabios de expolíticos o políticos propiamente tal. Podemos hacerle esa apuesta a don Giancarlo, don Pedro y don Juanma. Le aseguro, o sea, lo que pasa es que la gente no entiende lo que ocurre, ¿de acuerdo? Esto hay que mirarlo un poquito más de lejos para entenderlo, ¿ya? Una pensión básica universal en Chile no se puede dar en las actuales circunstancias. No hay presupuesto que aguante. Y usted ya lo dijeron, los tres lo dijeron, y de hecho anoté lo que decía don Ignacio Suazo y doña Alba. Don Ignacio, no alcancé a notar de dónde era, y doña Alba de Antofagasta. Decía, están todos en la calle y los precios en las nubes. Bueno, eso se llama inflación. ¿Qué significa inflación? Significa que el valor del dinero cae. Pero ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo explica usted que hay inflación observable y el dólar cae en Chile? ¿Por qué? Porque se ha demostrado, se ha demostrado que tú tratas de contener la inflación hasta que la dejas estallar. Mensaje para la derecha. Cada vez que la inflación sube, hay cambio de gobierno. ¿Me siguen? Si la inflación en Chile sube, llega a un 4, un 5, un 6, es inevitable que asume la izquierda. Cuando veamos la elección en el caso de Argentina, mi señora Argentina, yo le decía, vea la inflación, mi amor, y vas a ver quién va a ganar. Y la inflación está al 50%. Sobre el 30%, cambio gobierno. Cambio gobierno. No se canse. Cambio gobierno. Bueno, siempre ocurre lo mismo. Siempre. Siempre que sube la inflación más de lo esperado, dale un margen de error, un cuarto de obligación, cambio gobierno, cambio gobierno, cambio gobierno. ¿De acuerdo? Eso es sine qua non. ¿De acuerdo? Eh, dos. Como les decía, han hecho un muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Casi todos los incumbentes para los diputaciones y senadores van a salir reelectos. Casi todos, por no decir todos. Y les aseguro, en la convención constitucional, la mayoría van a ser políticos o familiares de políticos. Por lo tanto, cuidado. No se confundan. Han hecho un muy buen trabajo. La pregunta es, ¿para qué? Ok, así que esos elementos yo les digo que hay que analizarlos con una mirada un poquito más profunda. Oiga, ¿y qué opina respecto de lo que se está viendo en las encuestas? Porque es un tema económico, ahí usted da algunas directrices. Pero el otro, yo creo que el otro escenario del tema político que está absolutamente líquido. O sea, quiero solamente poner, para que yo sé que don Pedro está absolutamente asustado con la abuela Gile, ¿ah? Pero don Pedro no se preocupe porque en algún momento puede que este globo se vaya desinflando. Sobre todo que para poder sostener, recuerden que queda en siete meses, hay que tener un proyecto detrás. Le puede servir el cuarto, quinto retiro, pero hay que tener un proyecto colectivo. O sea, los populistas normalmente, si es que están solos, sobre todo porque ya está yendo contra toda la clase política, creo que se le están yendo los amigos, va a quedar en algún momento de palidad. Pero más allá de esa proyección, piensa usted que hace dos semanas, ¿quién tenía bajo la mirada, independiente que yo a ella no le doy tampoco grande aire, pero a ya no aprobó usted? Resulta que ella asumió hábilmente, se reúne con Sebastián Piñera, para que finalmente desde el otro lado ella la mire, mira, ella es la que puede traer aguas calmas a este escenario bastante complicado, independiente, que no tenga futuro político. Pero surge un nombre en las últimas dos semanas que nadie tenía. Así, para adelante, don Pedro, quedan como siete meses. Imagínense cuántas yanas probantes puedan salir. Aún así le digo, ¿qué opina que en la encuesta de Cristeria aparece, ¿cómo se llama el Rodríguez? Julio César Rodríguez. Oye, la voy a poner ahora, la voy a poner de fondo para que la analicemos. Deme un minuto. Está en segundo lugar, primero Giles con 19, segundo 18 por ciento. Oye, aprovechemos de que viene el tema de la encuesta, pero tenemos casi 500 conectados, por favor. Alguien que le haya llegado alguna pregunta, alguno de ustedes ha sido encuestado. Tenemos 500 personas, ¿cómo nos va a salir alguien? A mí me llamaron. Pongan ahí en los comentarios para ver si lo llamaron a ustedes, porque hay muchísima gente que pone en tela de juicio. Y no sabemos si esta aparición de Julio César responde a qué. Lo quieren posicionar. A él le interesa, no le interesa, porque fue una respuesta espontánea a la gente. Y también habla un poquito de lo degradado que estamos. O sea, cualquier persona aquí levanta la voz, dice algo, genera un grado de empatía, y el chileno dice, ¡pa, presidente! Lo ponemos de presidente. O sea, no tenemos ningún... O sea, yo creo que tú presentas currículum para hacer un cargo cualquiera en una empresa y te ponen más trabas que para ser presidente de Chile, en el fondo. Una intervención buena y ya calificas para ser presidente de Chile. Entonces, eso habla de lo peligroso y lo que decía Franco, que si estamos viviendo el proceso de Macri, ¿quién es el que viene después de Chile? ¿Quién va a ser? Un designado, un designado. ¿Quién va a ser Fernández? Acuérdate que Fernández fue designado por... Pero yo sé que usted le tiene más terror o pánico a Narváez, que va a venir con toda la artillería de Heraldo y el dinero, ¿cierto? Pero yo le tengo un poco más miedo al populismo. Yo siento que Pamela Giles no creo que sea presidenta, pero solamente porque ella no va a querer ser presidenta. Del momento que ella decidiera ser presidenta, yo creo que no hay nada que hacer. Mover una aguja de una decisión popular a seis meses de la elección, yo creo que ya no es reversible. En este momento la gente se enganchó con Pamela Giles de forma masiva, sea por sea las razones, mover esa aguja en cinco meses, lo veo complicado. Yo creo que si ella decide serlo, lamentablemente, porque no es de mi gusto en lo absoluto, vamos a caer en las manos de un personaje como ella. Imagínate lo que podría provocar para Chile, los inversionistas, todo lo que puede significar un presidente como Pamela Giles el próximo año. Así es. Es que se lo buscaron. Pero mira, no veo una figura nueva derecha que sea de verdad. Ninguna. No, no, Ibriones, ¿no? Pero si no es de verdad, po. Oiga, Sichel, Nayan, ¿cómo vender la historia de su infancia? Pongo la tele y sale Sichel cuando chico. Pongo la tele y sigo. Oye, me llegó un mensaje del equipo de Sichel invitándome a participar y la cuestión a mi Instagram privado y mandar un mensaje interno para que participara con ellos. Yo ni lo conocía, en realidad lo había visto donde el banco estaba un día acá que vino en pandemias a inaugurarlo, pero más allá. No, usted hizo un análisis muy bueno, don Giancarlo, sobre el eje de la política que antes estaba en el centro en Chile. Cuéntenme la gente ese análisis que está muy bueno porque va a reflejar lo que va a pasar. Ahora, yo creo que los inversionistas extranjeros que van a Chile ya se fueron, ya se fueron. O sea, cero posibilidad que llegue un peso a Chile, ¿de acuerdo? Piense que los grupos económicos chilenos están sacando la plata. Por eso yo les digo a la gente, diversifique, diversifique. Lo bueno es que nuestros vecinos, Perú, no sé si vieron al candidato peruano, sus declaraciones. Una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Argentina vive en la vergüenza. Colombia está en un caos. Entonces, lo bueno es que si el inversionista se quiere ir a Latinoamérica, no hay mucho donde mirar. Se va a tener que ir a otro país. Claro, otro continente. Lo que pasa es que no se dieron cuenta lo que hicieron. ¿Entendés? No se dieron cuenta lo que hicieron. En Argentina, Falabella no sabe cómo vender sus tiendas. Las está cerrando. Oiga, ¿vió el video de Mendoza? ¿Cuál? ¿Cuál de todo? Que se fue Falabella de Mendoza, cerró su última tienda. Y cientos de argentinos llorando porque ellos encontraban que era el mejor empleador que habían tenido en años. Y que era una tienda que simplificaba las cosas, buenos productos, buenos precios. O sea, en Argentina valoraban mucho más Falabella de lo que se le valora en Chile. Lejos. Pero es que lo que ha ocurrido es que en Argentina la clase media desapareció. En Argentina antes un taxista era clase media. En Argentina ahora mataron la clase media. La pasan tan mal los argentinos. Yo ya le conté que mi señora, que es argentina, tiene tres hermanos. Dos vivían fuera de Argentina. Dos se fueron. ¿Entendés? Entonces, claro, la mamá de mi señora le da pena, pero lo entiende. En Argentina cuando llegas de la casa es que bueno, no te robaron. Ah, sí. Que bueno, no te robaron. ¿Cachai? Entonces, y eso es lo que está pasando en Chile. Lo que pasa es que su realidad, la realidad de Juanma, la realidad de Don Pedro, es distinto. Es distinto, pero la gente vive asustada en Chile. Y eso es lo que no entendieron. Lo que no entendieron. Bueno, mira, está tan distorsionado el funcionamiento de Chile, para decirle una sola cosa. El mejor servicio de inteligencia en Chile lo tiene un partido político y no está ni en Carabineros, ni en Servicios de Puestos Internos, ni en la ANI, ni en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo va a funcionar? Es como me dijera, ¿el servicio de inteligencia del Partido Demócrata es mejor que la CIA o mejor que el FDI? No cae en la cabeza de nadie, po. ¿Te das en cuenta? Entonces, hay una persecución a fantasmas políticos y no entienden en realidad de lo que está pasando. Y eso es lo que a mí me preocupa. Estas encuestas, para mí, valen cero. Las encuestas, lo que tratan de hacer es que alguien las compre. Instalar a gente. Claro, y son felices. Y le vamos a preguntar, ¿qué es lo que opinan? ¿Viste lo de la encuesta en la CEP? Una vergüenza. Fue telefónica y después contestaron 200 pelados. 200 pelados. Y no se sabe de dónde sacar los números de teléfono, porque eso puede tener un sesgo. Hacían un análisis muy importante porque la CEP además tiene que declarar que eso no es una intención de voto, es una valoración, entre comillas, positiva. No sabemos cómo se presentaron los candidatos ahí en orden, porque también hay un tema de la dependencia del orden que si siempre nombráis primero, por ponerte un ejemplo, ya que está Julio César Rodríguez. A Julio César Rodríguez normalmente la gente se va a ir por el que le nombráis o el que guarda primero o al revés. Si es muy larga la lista, que también ahí se genera otro vicio, tenía 15 personas, la que te nombraron primero, segundo, tercero, ya después cuando vayas a contestar se te olvidaran. Entonces, todo ese problema creo que tiene la CEP, digo. Entonces, es complejo. Es complejo cómo se están tratando de instalar personas a nivel nacional, Franco. Pero estoy de acuerdo que la elección está sumamente líquida. Esta cuestión va a ser una carrera corta, no es una carrera larga, la gente está confundida en aquello. Esta es una carrera corta. ¿Cuándo parte? Parte agosto 19, no parte antes. Esta es una carrera cortísima, cortísima. Exactamente. ¿De acuerdo? Lo que están diciendo, no, que ahora ganó porque está primero la señora Giles, yo no voy a hablar mal de ella, no tengo que hablar mal de ella, no me interesa. Están equivocados. Acuérdate que la VIN estuvo 18, 20 y ahora está 11. ¿De acuerdo? Y después va a subir otro. Después va a subir otro y otro lo van a bajar. Acuérdense, Goldborn. Que de la noche a la mañana lo bajaron. Y después, cuando salió Longueira, de la noche a la mañana, dijeron que había una carpetita, la gente se olvida de eso, pero yo esa carpetita la vi, la vi, yo vi esa carpeta, ¿de acuerdo? Con cosas bien comprometedoras. Para quienes nos están escuchando, cuando Franco habla de las carpetas, todas las cositas malas o donde te pueden meter el dedo en la llega al candidato, todo lo que te pueda destruir a nivel de imagen, eso le llaman carpetita. Sí, se llama carpetazo. De hecho, esto es un término argentino. Lo inventó Kirchner. ¿De acuerdo? Entonces, antes de sentarse con alguien, les voy a contar esto, no le cuenten a nadie. Esto queda acá. Baja el line. Sí, ojalá que sea entre nosotros nomás. Yo tuve que ir a un canal, a una entrevista. Y me hayan dicho, oye, esta periodista te odia, te va a hacer pedazo. Ah, miércoles. Bueno, me parto el paquete. Sí, pero mira, mira, léete esta información. Ah, mira, me entregaron algo relacionado con el papá de esta persona. Ah, ya. Entonces me siento y digo, ¿cómo está? ¿Cómo está su señor padre? ¿Por qué me pregunta? Bueno, pues, ta, 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 ta. Quedó, la técnica. Esa es la técnica. No vamos a decir quién fue el que me entregó la carpeta, pero hace cuacuá. Así se funciona en este mundo. Es complicado. Sí, no, no. Es con carpetazo. Con carpetazo. Y esto salió de Argentina. Entonces, cada vez que alguien llamaba a Cristina Fernández, pa, carpetazo encima. No, sí. ¿Ustedes creen que esta cuestión es al lote? No, esto no es al lote. Yo por eso estoy tan contento de estar en Estados Unidos, tranquilo. Yo felé, ayudo a la gente y lo oriento. Y me tiene muy preocupado el asunto de la inflación, porque llegó para quedarse. Deja contarle algo que es malo a la inflación en Chile. Si sube la inflación, sube la UF. Si sube la UF, te sube la cuota del dividendo, del auto, el colegio, todo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces se produce una autoinflación endémica producto de este fenómeno y eso va a complicar más. Ahora, ¿qué es lo bueno? El asunto de la vacunación está resultando en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos y en Chile. Acá, ya no es obligatorio andar con máscara, a partir del primero de junio, Disney y Orlando van a estar completamente abiertos. Impresionante. Falta una cosa, para que anoten. Falta mano de obra. Ay, ay, ay. ¿Qué tipo de mano de obra? Todas. Todas. Garzones, cocinero, limpiaplato, ingeniero, choferes. Te referíais con el aumento de la productividad del tuit que hizo Melny, que hablaba de que esta sobreimpresión de dólares de Biden iba a generar que se depreciara mucho el dólar y que lo veías ahí al revés tú. ¿Te referías ya a esta escasez de mano de obra que hay en Estados Unidos? Lo que quiere, lo que quiere Estados Unidos es que se deprecie el dólar. Obviamente, si tú deprecias el dólar, vas a colocar en un zapato de chino a China. China, la gracia de China es que es barato en términos relativos. Lo que quiere la economía norteamericana es que sea más competitivo sus productos. ¿Cachai? Claro. Este caso es distinto. Ahora, gran parte de la emisión de dólares acá en Estados Unidos se está yendo a inversión. La bolsa de comercio va a seguir subiendo, seguir subiendo, y las empresas no saben qué hacer con tanta plata que se están autocomprando sus acciones. Ay, ay, ay. Claro, eso es lo que están haciendo. Así que, si alguno de ustedes tiene algún billetín y están pensando en invertir, saquen la plata de Chile. Saquen la plata de Chile. No quiero hacer publicidad, pero www.parisifx.com ¿Ah? Porque va para arriba. En cambio, la bolsa en Chile va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque la gente está asustada. La gente está sacando, me refiero a los grupos económicos, están sacando la plata. ¿Ok? Todo se está yendo a la plata. A Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Alemania se está abriendo, Inglaterra se está abriendo. Va a ser un fenómeno increíble. Chile va a tener un fuerte crecimiento económico, pero con un desempleo alto. Eso da esperanza. Eso da esperanza. Sí, claro. Lo de acá, no lo de acá, da esperanza. ¿Sabes por qué? Porque aquí estamos en un zapato chino, aprovechando tu mismo dicho, porque efectivamente estamos en la discusión para tratar de dar cobertura a un montón de gente que no tiene trabajo porque están en cuarentenado. Y, Franco, hay algunas voces de algunos médicos y expertos, y Ancarlo también, Pedro, donde dicen, oye, si ya Valparaíso, Viña del Mar, llevan 54 y 45 días en cuarentena. Entonces, ¿cómo es posible que la gente vaya a producir? No pueden producir, Lucas, evidentemente. Entonces, necesitamos abrir urgente la economía. Uno, porque evidentemente logras que se dinamice la economía local. Y dos, porque la gente no la respeta. No respeta la cuarentena. Luego de dos, tres semanas ya empieza esta fatiga. Entonces, que tú me hables de que afuera ya están pensando en abrir la economía, nos da luces para tratar de abrir esta cosa porque está compleja. Sí, yo le digo a la gente, tranquilos, se le está ganando al dicho maldito. Aquí ya se le ganó. Ya se le ganó. Bueno, llevo, digamos, como tres semanas sin muertes acá en Alabama. No hay. Yo ya tengo las dos vacunas sin ningún problema. De hecho, como en Argentina, disculpe que sea tan repetido en Argentina, pero que es un buen civil de lo que viene en el futuro de Chile. Se están viniendo a vacunar acá. Los turistas están siendo vacunados. Turismo sanitario se llama, turismo sanitario. Sí, turismo sanitario. De hecho, hay mucha gente que ha venido acá a vacunarse y se van de vuelta. Los vuelos vienen llenos. Ah, un dato. De ahora en adelante, de ahora en adelante, los vuelos no tienen reservado el asiento del medio. Pueden ser llenados completamente acá en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Señores, los que están deprimidos en la casa, no se depriman. Si esta cuestión la van a ganar ustedes, si ustedes creen que el Estado lo va a salvar, está equivocado. Esto lo ganás tú, levantándote temprano, trabajando, poniendo una cara alegre. Vende lo que tenés que vender. Y si no, vente, mándate a Europa, vente a Estados Unidos, mandá plata. ¿Tú sabés que están entrando casi 250.000 ilegales por México? Se desesperan por trabajar y trabajan acá. Están ganando 15 dólares la hora. Deja hacerte la multiplicación. 15 dólares la hora. Entonces, vamos a ver cuánto ganáis trabajando 40 horas. 15 dólares la hora. 15 dólares la hora por 40, por 4. Ahí está. 2.400. 2.400 pasaría a ser el salario mínimo trabajando en McDonald's. O sea, no tenés que ocupar el cálculo integral para ganar esa plata. O sea, don Pedro, ¿se forra ya? ¿Se forra ya? Cualquiera. Oye, Franco, dijiste algo que no puede pasar colado y que tiene que ver un poco con la expectativa de las personas. Porque si uno pone en un porcentaje, ¿qué porcentaje influye que el gobierno te ayude o que hayan condiciones exógenas a tu persona para que te vaya bien versus que tú te dediques a trabajar, esforzarte, estudiar, leer, aprender para que te vaya bien? Yo te leo el tiro. Yo te leo el tiro. El más relevante es muchísimo. Dime, dime. Te leo el tiro. Si tú estás esperando que el gobierno te ayude, con suerte vaya a estar donde mismo estáis. Es que no entiendo por qué hay una expectativa tan alta de que tiene que mejorar el gobierno para que mejores tú. Y eso lo que produce es una tremenda frustración porque no necesariamente el gobierno tiene buenas intenciones. Ya han pasado gobiernos de izquierda y de derecha y la gente reacciona más o menos igual. No es que estuvimos muy bien con un gobierno y ahora estamos súper mal. Para nada. La gente no tiene un cambio de memoria muy grande de un lado o del otro. Pero si esas expectativas siguen siendo que el gobierno es el que me tiene que ayudar, el gobierno es el que me tiene que educar, el gobierno, lamentablemente esa gente va a seguir con una expectativa muy alta y lo va a pasar súper mal cuando todos tenemos un amigo que partió desde abajo, ya le fue bien, pero es un cambio de mentalidad propio. Entonces, lamentablemente, no veo mucha gente con esa mentalidad y eso es lo que se necesita hoy día. Si sea del gobierno que sea, no te van a solucionar la vida a ellos. Exacto. Tienes toda la razón. Y un 5%. Dedícate al 95% donde tú tienes el control. Mira, para que les quede claro, para que les quede claro, lo que el gobierno da, te quita el doble. Claro. ¿Ok? Lo que el gobierno te da, te quita el doble. Te quita el doble. ¿De acuerdo? Mira, le voy a preguntar a don Pedro, ¿Cuánta plata le llega a usted de la publicidad que hace el gobierno? Para que sepa, el gobierno gasta 150 millones de dólares en publicidad en distintos medios anuales. 150. ¿Cuánto le llega a usted? Cero. Cero. ¿Se da cuenta, no? Listo. Se acabó. ¿Qué te da el gobierno? Lo que te da el gobierno, te quita el doble. Independiente que sea bonito, simpático, manitas largas, manitas cortas, que sea la mami, la abuela, el tío, el primo. Da lo mismo. Vincúlalo con lo que pasa en Colombia, Franco. En Colombia salió todo el pueblo a marchar porque te subieron el impuesto, ¿cierto? Que él iba, que más le dolía a la gente. Pero paralelamente, habían muchas demandas sociales porque querían servicios que entrega el Estado. Entonces, ¿cómo las va a financiar si no las tiene de impuesto? Porque ya sabemos que cobrarles a los de arriba es técnicamente imposible porque no las declaran o porque se escapan o porque se van. Entonces, es un zapato chino, no te puedo subir, no te puedo entregar. Entonces, el problema es que la gente tiene expectativa equivocada en el lugar equivocado y ahí no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Oye, mucha gente nos ha estado escribiendo todo este rato sobre el tema de los sueldos. Estas semanas que pasaron la CUT quería fijar 500 mil pesos del sueldo mínimo de Chile. Yo creo, bueno, que hoy día nos falta liderazgo en nuestro país, nos falta alguien que realmente tenga el conocimiento, la inteligencia, la capacidad de liderar un país de un proyecto de un país. Y en realidad hoy día no veo ningún líder y la gente está desesperada por un líder. Dentro de eso y mezclándolo con el tema de los sueldos, le mando un saludo también al partido a la gente que nos está mirando, métanse ahí al PDG para que ellos puedan tener sus diputados, sus senadores. Oye, y Franco, que quiero plantear este tema porque me lo acaban de escribir al WhatsApp y la gente posteó mucho de los sueldos. Me dice acá Mauricio González, fotógrafo él, ¿no será mejor definir un sueldo mínimo asociado al tamaño de cada empresa tributariamente hablando? ¿No es lo mismo pagar 500 mil pesos por parte de una multinacional que 500 mil de una PyME que genera dos palos mensuales, dos millones mensuales en venta, en la cual la remuneración representa el 25% del ingreso de dicha PyME en un solo trabajador? Se analiza demasiado y nadie se pone de acuerdo entre la política y el empresariado bajo este monto. Lo que generalmente se sube el 2 al 4% personalmente he tenido la suerte de trabajar en medianas empresas donde el sueldo más bajo es de 450 mil. ¿Qué se puede hacer al respecto ahí? Porque para, por ejemplo, una empresa chica ya a partir de los 500 lucas tendríamos que subir todos los precios. En este caso, si Teohin pone un piso ya, Teohin creció, 500 lucas el piso hace, o sea, ya los auspiciadores micro desaparecen, o sea, la señora que vende ropita y yo le puedo dar la posibilidad de repente mostrarla, tendría que hacerlo por caridad, ¿me entienden o no? Sí, el problema está que hay una productividad, ¿de acuerdo? Pero la productividad en Chile está mal medida. Piensa que el IVA es 19%. Quiero saber qué país de la OCDE que tanto le gusta tiene un IVA del 19% para los alimentos. ¿Te aseguro que ninguno? ¿Te aseguro? Me voy a colocar a México. Bueno, el problema está en que aquí gran parte de la torta se la lleva el Estado. Y el Estado no te entrega nada. ¿Te entrega seguridad? No, porque tenía alarma y vivía asustado. ¿Te entrega educación? No, porque los colegios públicos son malos. ¿Te entrega salud? No, porque la salud pública es mala. ¿Qué chucha te entrega? Por favor, ¿qué? El presupuesto sube y sube y sube y sube y sube y sube. No, y vamos a colocar el salario mínimo universal, pero vamos a colocar un ministerio del salario mínimo universal donde el ministro va a ganar 12 millones de pesos, el subsecretario va a ganar y al final te tienen que subir tres veces lo que te van a subir de impuesto. ¿Qué es lo que veo yo? Lo que veo yo en que en Chile nunca te vas a alcanzar la plata porque te ahogan. Mira, a mí me da risa cuando dicen no, en Estados Unidos es un país discriminador. Chuta, yo les voy a sacar una foto de la señora que viene a limpiar la casa al frente. Acá en mi casa mi señora hace todo porque ella es multitask. ¿En qué llega? Llega en un Nissan el mejorcito, el Altima. Ah, ya. Ah, ya. ¿De acuerdo? No, y debe ser de hace dos años atrás y llega con todo un aparataje son tres señoras que bajan hacen la C1 y se van. Yo la otra vez conversé con ella y le comenté ¿cuánto gana al mes? Entre 3200 a 3800. Toma. Oh, toma. Ya, y su marido trabaja así también. Entre los dos hacen un sueldito de 6.000 dólares. Gastan en gastan en la casa 1.000 dólares y ahorra y bueno donde se vacacione no nos vamos a ir de vacación a Disney porque no conocemos Disney California. ¿Pero por qué? Cuatro palitos, cuatro palitos para la gente. Bueno, porque su hijo estudia en el colegio el mismo que mi hijo. El mismo y es súpermente bueno. ¿Cachai? Lo va a buscar el mismo bus que a mi hijo y come sentadito en el mismo colegio, en el mismo casino. Sí, el problema es eso, don Giancarlo. El problema es eso, don Pedro. Que te hace diferencia entre 380.000 pesos el salario mínimo y 420. Igual no le va a alcanzar. ¿Querés que te mienta? Igual no le va a alcanzar. La renta universal que quieren discutir ahora piensan llegar a 170 lucas que es la línea de la pobreza por persona. O sea, 170 lucas en la mitad de un arriendo. Olvídate. O sea, cuando Giancarlo hacía la pregunta oye, la gente que se queda esperando al Estado, olvídate, estáis arruinados. Lo que se necesita es lo que se necesita es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Abran la economía. Abran la economía. Abasta la tontera. Bájame el IVA. ¿Y cómo voy? ¿Por qué si mi hijo se enferma el Estado? Mira, si mi hijo se enferma el Estado en Chile se hace más rico porque tengo que pagar un 19% por remedio. Qué tontera. Y después me dicen, no, Chile es un país solidario. Mira la Teletón. Mira, saco wea. Si te cobran 20% por un remedio y después me decís que Chile es solidario porque Don Francisco te dijo que Chile es solidario y di juego. Perdón que ocupe mi francés. Además, franco, tenemos el IVA que cualquier IFE o cualquier bono se devuelve un 20% automáticamente porque la gente lo primero que va a hacer con esa plata es pagar todo lo que tenga de ver con IVA. Pero ojo, hace poquito presentaron, hace un par de semanas presentaron un proyecto que no va a prosperar evidentemente, pero lo presentaron en honor a la verdad para reducir el IVA en ciertos productos lo presentaron en el Congreso. Ya, pero yo le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta. Dígame. Que escriba alguien que está orgulloso del colegio público que está su hijo en Chile. No creo que muchos. Yo tengo mi hijo en colegio público y estoy recontento. Oye, me mandan libros para el fin de semana para que lea. Nino. ¿Estáis leyendo? Nino. Es que en otros países pagáis el impuesto y vengan por servicio. Acá no. Yo me de box from my office from your box. Ah, oiga, y como no tenía buen inglés cuando llegó, le pusiera un profesor particular. Toma. Mira. ¿Puedes traerme tu box from my office? No, aquí está la embarrada con mi señora en la profesora mi niño chico y a puros palestados. No es para que se enojen, no es para que se enojen, pero cuando me dicen no. Chile ayuda a Chile. Chile es sumamente solidario. Chile, las pelotas. Las pelotas. Con un IVA con un IVA a los remedios del 19% eso no es ser solidario. No. ¿Qué hacemos con...? Hay gente que lo está pasando mal, ¿cierto? Están hoyas comunes, lo hemos visto, es una realidad, pero según el Banco Central estamos, hay un porcentaje de personas que tiene, nunca antes había tenido tanta plata en la cuenta corriente con esto de los retiros, hay gente que no ha podido gastar la plata. ¿Qué hace la gente con esos pequeños ahorritos que hay muchos chilenos con dos o tres millones de pesos en este momento que obviamente los tiene que cuidar porque no sabe cuántos meses va a estar en el trabajo, cuánto le puede durar con la pandemia, etcétera. Pero ¿cuál es la mejor fórmula de utilizar esos recursos hoy? Primero, mira, Claudio Tapia escribió yo estoy orgulloso del colegio público. Yo me refería a que tu hijo esté en un colegio público, ¿ok? No que tú saliste del liceo no sé cuánto, pero en mi época el Instituto Nacional ranqueaba, ahora el Instituto Nacional ya no ranquea. El liceo frente patriótico Manuel de Sala ranqueaba, ya no, no entendieron la talla. El liceo frente patriótico Manuel de Sala, así se le decía, pero el Manuel de Sala, ranqueaba, ahora ya no, el liceo 7 no ranquea, el camión de la jala ya no ranquea. Mira, ahí te dicen lo que tú dijiste recién, yo estudié en un colegio público pero con profesores antiguos, es lo que tú decías, ya ranqueaba. No, 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 me refiero ahora, ahora. Ahora, sepa. Si me estás hablando del año 80, el año 90, era otra realidad, lo que pasa es que, ya, no se puede. Es otra realidad, cachas, mira, estos libros le mandaron, son como 5 libros, ¿de acuerdo? Para que los lea los fines de semana. Say hi. Hi. Hola. Hola. Entonces ahí te los mandan sin ningún problema, después tenés que entregarlo y así sucesivamente. Eso es lo que yo he hecho de menos, o sea, cuando me hablan de solidaridad, bueno, eso es ser solidario. ¿Oye, el nino se siente chileno? ¿Se siente chileno o gringo el nino? No, no entiende nada. Ya. No entiende nada. ¿De español? ¿De español lo entiende? No, no entiende bien esto que es chileno, que no es chileno, quiere ir a Chile, pero dice, bueno, pero en Chile no te quieren papá, pucha, que peligroso ya. Ahora, le está gustando más el inglés, por ejemplo, Maru le habla en español y él le responde en inglés. Ah, ya, perfecto. Pero a partir de agosto solamente lo va a hablar en español, porque ya tiene un inglés muy, muy bueno, muy bueno. Ahora, no es para cachatonearme yo que hago estas preguntas, ¿de acuerdo? Lo hago para que vean que te han mentido, te han mentido. Y lo peor es que yo veo a Argentina y ya nos llevan adelantado como cinco años en esta cuestión. ¿Tú sabes que en los colegios en Argentina se les falta el respeto a los profesores? Yo con la intuitiva nacional nunca le habría faltado al respeto a un profesor o a una profesora. Pero que se te olvide. Me habrían pegado, primero me habría pegado a un cachacho la profesora. Después mi papá, después mi mamá. Y un cachamal, el inspector. Ahora, uff. Oye, Franco, don Pedro, no le quiero dirigir el programa, pero estamos llegando casi a la hora. No, somos todos los panelistas. Y Giancarlo hizo una pregunta interesante que Laura, creo que Laura Cabeza está pendiente y muy contenta por la pregunta porque quiere saber qué hace con el 10%. De hecho, hay mucha gente que retiró la plata y según el Banco Central la mitad la tienen en las cuentas corrientes, no la han gastado. Entonces la gente tiene miedo. ¿Dónde meterla? ¿Cuenta dos? ¿Comprar dólares? ¿Comprar acciones? ¿Qué? Yo creo que hay que comprar dólares. Creo que hay que comprar dólares y esconderlo. Si pueden, bueno, no hay problema, mándenlo a parisiayafx.com, sino hay otros brokers, no hay ningún problema, pero creo que la situación en Chile viene crítica. Viene un fenómeno de pegarle manotazo a la caja. Pegarle manotazo a la caja, déjeme explicárselo. Cuando yo era niño, las micros, eran micros en esa época, yo tomaba los Higgins cuando estaba en el Instituto Nacional, estaba la pecera, no es la pecera de los peces, es donde están los pesos. Entonces tú compras el ticket, el tipo te daba tu boleto y tiraba las monedas. Esa era la pecera. ¿Ya? Y había un tipo de robo que era pegarle el manotazo a la caja. Entonces, cuando llegue el próximo gobierno, ¿qué va a hacer una política tradicional? Le va a pegar el manotazo a la caja. Pero no hay plata, ¿dónde está la plata? En la FP, en la APB, en las cuentas corrientes, etcétera. A la argentina. ¿De acuerdo? Uy, uy, uy. Usted tiene el manotazo a la caja. Uy, uy, uy. Deje contarle un caso entretenido de un manotazo a la caja. Les conté eso, ¿no? De FedEx. No, yo pensé que iba a contar de Kirchner con los fondos de pensiones de los argentinos. Sí, es un manotazo a la caja. Es un manotazo a la caja. Bueno, pero le voy a contar el ejemplo de finanzas corporativas que doy yo de FedEx, de Federal Express. Don Federico Smith, el dueño de FedEx, estaba quebrada la empresa. Su casa matriz estaba en San Francisco y le quedaban 250 mil dólares en caja. Él vio esa plata y dijo, esta plata no es mía, vos. Porque si quebro, mañana se declara la quebra, si yo quebro, esta plata pasa para los acreedores. ¿Sabes lo que hizo con la plata? Le pegó el manotazo a la caja y se fue manejando a Las Vegas. Que queda un poquito más allá, bien bonito el camino, muy bonito el camino de San Francisco a Las Vegas, yo lo hice, en auto. Ya apostó todo y adivina lo que pasó. Espero que le hayan explicado. Ganó. Ganó y salvó a la compañía. Métanse ahí, el ejemplo de FedEx de manotazo a la caja es un caso feliz. Por lo general son casos infelices o tristes. ¿De acuerdo? Pero eso es un manotazo a la caja. No, no aprenda eso, Pedro, por lo de ahí con la cara de feliz. Claro, está escribiendo. FedEx, metes ahí. Tengo una pregunta acá también, que Juama o Franco la pueden responder, yo creo. ¿Qué pasará finalmente con la AFP? Franco, tú lo has mencionado en algunos programas, el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, retiro y así sucesivamente. ¿Cómo le afecta esto a las pensiones, estos retiros en proporción, fracciones? Yo creo que se dan dos posiciones, una, el modelo ONU, que es la estatización. ¿De acuerdo? Ahora, ¿seamos pesados? Sí. Si estatizan la AFP, yo creo que hay que estatizar también las pensiones de la ONU de la señora Bachelet, de Aarón Ló Muñoz, de varios más. Sí, como es la cuestión, son las mejores pensiones de los organismos multinacionales, de la OIT, OMS, ¿de acuerdo? O sea, eso se lo dejo de regalito nomás para cuando estén aburridos en Chile y ellos sean gobierno y quieran estatizarlo, digan, ah, ¿y qué pasa con su jubilación señora Bachelet? ¿Se estatiza también? Oye, ¿pero es nacionalización o expropiación? ¿Cuál es la palabra que tenemos que ocupar? Es un manotazo a la carga, esa es la verdad. Es un manotazo, esa es la verdad. Pero tenés que decir, mire, vale por, tome ahí, vale por. Exactamente. Pero yo creo que la gente se pasaría con las marchas que hubo en 2019 de la gente que se empoderó y que ahora que la gente permita que los mismos políticos a los cuales les dijo que ojalá no hicieran la constitución y que la van a terminar haciendo igual, a la que la gente le dijo bájense los sueldos y no se los bajaron, que estos mismos políticos se apoderen de tu dinero por mucho que estén dando pocas pensiones, sigue siendo tu dinero. Si te lo llegan a nacionalizar con ese nombre bonito que es para expropiar, yo creo que si la gente no despierta de eso, estamos absolutamente... Don Giancarlo, Don Giancarlo, le voy a explicar yo con números y usted me va a ayudar ahí, Don Juanca. Eran 11 millones de personas que tenían plata en la FP, ¿cierto? Sí. ¿Ahora quedan cinco? Van a quedar cinco. Listo. O sea, tenéis seis que se quedaron sin fondo. El que se quedó sin fondo dice, espérate, me quedé sin fondo pero hay cinco que sí tienen, dividámoslo, dividámoslo y como yo necesito 50% para ser reelecto, ningún problema. Vale. ¿Te das cuenta? Y más aún te lo puedo hacer mejor. Incorporemos en este cálculo a la gente que tiene APD, porque los que tienen APD son los más ricos. Listo. va también al chanchito de la distribución proporcional. ¿Se da cuenta, no, doña Carlos? Carlos, ya, pues usted sabe de política. O sea, que lo que importa es ganar. Es que el problema es que la gente no tiene esta información, no entiende, lo vemos, quizás hay encuestas nacionales donde hacen la pregunta hacia dónde quieren que vaya el 6% adicional y la oposición creyendo que querían, porque en el fondo el trasfondo y lo dice Pamela Giles y honesta, dice yo quiero desfondar a las FP y yo quiero que se termine y hay un tema ideológico ahí. Pero resulta que los retiros del 10% dieron cuenta a la propia ciudadanía que las FP se sintieron pequeños capitalistas donde dijeron oye, yo pongo una cierta cantidad y la rentabilidad va rentando para mí y ese dinero que está ahí es mío y yo lo puedo utilizar. ¿Me entiendes? Entonces fíjate que ahora en las encuestas que están ahí que para algunas cosas las pescan para algunas cosas dicen no, hay que escuchar a la ciudadanía pero cuando le preguntan y dicen oye, ese 6% adicional hacia dónde quieres que vaya un 80% dice yo quiero que vaya a mi pensión a mi capitalización individual yo no quiero solidaridad yo quiero que vaya a mi tema individual y ahí la oposición la izquierda la ultra izquierda se hacen los fuertes y dicen no, vamos a expropiar igual como lo hizo los Kirchner con que don Franco estaba hablando con el manotazo de la caja él hizo una encuesta por ahí por el 2012 si no me acuerdo hizo una encuesta y los argentinos le dijeron no, tú no tocas mis ahorros lo mismo la AFJP y el compadre 2, 3 años después dijo chao con la encuesta chao con los argentinos esta cuestión se expropia igual entonces ojo ojo porque aquí los chilenos están diciendo no toquen mi dinero quiero que vaya mi capitalización individual el tema es que los políticos se funden igual si tienen que mantener su manteca es el punto pero es una pena es una pena me están preguntando ¿qué opina invertir en bien raíz? si te pueden deudar endeudate ¿de acuerdo? bajaron las condiciones ojo los bancos acaban de flexibilizarse un poquitito porque estaban siendo muy estrictos y no estaba calificando nadie y se le acaba el negocio así que ahí hay una que raro eso lo conversamos en privado don Giancarlo usted me decía que no pero gracias por decirlo en público lo que yo le decía es que la gente seguía comprando bienes raíces tus últimos 3 o 4 meses han estado muy bien si tú te puedes endeudar endeudate a concho ¿sabes por qué? tú no sabes lo que va a pasar después tú no sabes lo que va a pasar después ¿qué debería pasar con las tasas? van a subir de hecho ya subieron de hecho si tú veis las tasas de los bonos de tesorería a 10 ya subieron ¿de acuerdo? es así el fondo E toda esta cuestión de la renta vitalicia le pegó al riesgo y finalmente esta idea esta idea de la oposición de démosle a la gente la renta vitalicia hizo caer las pensiones de todos nuestros jubilados en el fondo E donde ellos tienen que estar por obligación les pegó como un 8% mira Dona Laura me está preguntando ¿endeudarse? si la UF está subiendo si te puede endeudar endeudate y compre una propiedad y los arriendos se ajustan por inflación y si después no la puedes no la puedes no puedes pagarla por cualquier razón el problema es del banco no es tuyo así de sencillo así de sencillo y por último ganar la principalidad claro ganar la principalidad siempre pueden tener una propiedad oigan estamos llegando a la parte final el minuto final de cada uno vamos a intentar detener para la próxima semana alguna cortina para este momento de pico digan lo que quieran sin censura sin nada y ya en la próxima semana díganlo nomás cuarto nomás yo lo único que pido por favor al colegio médico que no siga insistiendo en mantenernos en cuarentena lo han dicho otros expertos por favor dos semanas tres semanas máximo si no después la gente nos pesca hay una fatiga y necesitamos urgente que se abra la economía ya vimos que los políticos la clase política la deuda del estado no hay como financiar no te van a pasar una renta universal que te permita vivir tranquilo con tu comodidad no, eso no existe no existe lo único que va a funcionar es que abran la economía aquí en Valparaíso Diña del Mar no es por ser egoísta pero en la realidad que vivo yo 54 días en cuarentena es una locura necesitamos que abra la economía urgente de eso Giancarlo dale si yo hago un llamado que la gente cambie el chip cambie el foco yo no conozco a nadie que a punta de subsidio haya salido adelante o le funcionó la vida eso tiene que ser para un momento en que te está yendo mal que tengáis una mano de ayuda pero el foco tiene que ser salir adelante estudiar trabajar sacarse la mugre ahí está el 95% del éxito de las personas que tú ves que les va bien el 95% es porque repitieron ese tipo de patrones y no porque están esperando que gane un gobierno rojo uno azul o porque le llegue un bono más un bono menos o califique o no califique ahí no está el oro como decía un profesor ahí está el 5% entonces concéntrense en aplicar toda su energía en el 95% donde tú tienes el control aunque suene más duro porque obviamente es más fácil esperar la ayuda que esforzarse pero hay que hacer ese esfuerzo para que no estés con esa expectativa de esperar que pase porque no va a pasar no va a pasar porque a los políticos no les importa ayudarte esa es la verdad pues yo remata don Messi lamentablemente he sido semanas súper complejas para todo Chile también para acá en nuestra región de O'Higgins llevamos bastante tiempo debemos llegar casi lo mismo que Viña del Mar en cantidad de días con cuarentena la economía está muy contraída acá negocios como restaurant negocios puntualmente de gimnasios también que me estaba mirando acá uno de los amigos de Iron Taurus están muertos hoy día se genera muy poco un amigo de un restaurante me decía que genera el 5% de las ventas que genera constantemente muchos dueños de locales no pausan los arriendo más aún más aún los grandes las grandes empresas que tienen street center no rebajan los arriendos y eso hace que mueran muchas empresas que ya han muerto muchísimas también de hacerle un llamado a la gente uno le crea a los personajes populistas no le crea a los personajes que lo van a llevar directamente a la pobreza tal vez pueda aparecer algún líder que podamos seguir o tal vez alguna persona que realmente tenga algún proyecto detrás y que pueda hacer las cosas mejor de las que se están haciendo pero no le crea a personajes populistas que lo único que hacen hoy día es decirle voy a sacar su plata para dejarlo sin plata y a la vez va a ser más pobre de lo que ya es así que un abrazo a los emprendedores un abrazo a toda la gente de todo Chile tiren para arriba vean ustedes son inteligentes vean la alternativa y también hacer el llamado al Ministerio de Salud que por favor demos apertura a la economía porque sin mover la economía no podrán haber mejores utilidades ni maximizar la riqueza vamos don Franco bueno primero darle las gracias a TV O'Higgins que yo sé que va a ser un muestro de las comunicaciones en un futuro inmediato porque está entendiendo los cambios que se vienen pagar sueldo exorbitante a personajes que no estoy diciendo que lo podéis reemplazar al día de mañana sin costo mucho menor no tiene sentido que estemos pagando eso en la televisión abierta Chile tiene un potencial único pero no es por por los recursos naturales sino por las personas estoy seguro que se vienen tiempos mejores en términos de que se va a terminar la pandemia sí o sí aquí ya se le ganó va a haber oportunidades de trabajo se van a abrir van a quedar muchos muchos heridos pero el tiempo las va a curar y completamente de acuerdo con lo que dice don Giancarlo si estás esperando que el gobierno te va a ayudar con suerte te va a llegar una cajita cada tres meses eso no te saca donde estás eso no te saca donde estás yo lamento que en Chile tengamos tanto talento vi celebrando a Sánchez y a Vidal en el Inter cuánto cabro bueno para la pelota hemos perdido cuánto cabro bueno para las matemáticas cabras para el ajedrez la otra me escribió una prima indirecta mía que nunca conocía acá en Estados Unidos que es campeona de ajedrez y se tuvo que ir para acá para desarrollar su carrera escucha a mí me da pena eso que estemos perdiendo tanto tanto genio y capital humano en Chile y que si tú levantás la cabeza y le decís uy parece que lo estoy haciendo mal te hacen pedazos algunos señores feudales yo creo que mire lo que pasó en Argentina mire lo que pasó en Argentina un país que es mucho más rico que nosotros un país mucho más grande que nosotros y mira cómo está tenemos el mismo PGB que Argentina haciendo mucho menores Chile tiene un potencial único y son las personas y si el precio del cobre va a estar alto y aprovechen lo que se va a venir que va a venir una voraje económica muy buena y tenés que estar ahí arriba de la ola para saltearla un abrazo y nos vemos la próxima semana antes de que terminemos tenemos algunos amigos de espacios publicitarios que los vamos a lanzar ahora quédese viendo eso también porque sin ellos no podríamos estar acá así que agradecer a toda la gente un saludo nuevamente a los amigos del PDG que nos escribieron harto hay que decirlo también un saludo a ellos un saludo a ellos y un saludo a toda la gente gracias Giancarlo gracias Juan Macrack y un saludo a toda la gente que siempre que siempre nos mira Franco te amo dicen por ahí mira vale yo pensé que era Pedro pensé que era Pedro no es un bot es un bot no me dan problemas más de los que tengo pero vamos a las publicidades que estamos hablando eso un abrazo vamos a las publicidades y nos vemos en dos semanas más pero los martes si es que no hay tormenta un abrazo cuídense vía la diversidad eso chao vamos con la publicidad entonces chao 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 oye Claudia y qué pasó con tu novio ahí está invirtió en Parisi FX ¿sí? chau